Y justamente de la madre me estaba hablando hace algunos momentos. Me decía que su vida y su carrera de artista en general, si de alguna persona lo ha alejado en el tiempo, es un poco de su mamá. Porque los artistas viven de alguna manera un poco lejos de su familia, sobre todo cuando son artistas consagrados en el mundo entero. Y sus viajes son largos y largos y duran y duran y duran mucho tiempo. Queridos amigos, vamos a recibir nuevamente este año en nuestro escenario a otro gran invitado internacional, a un hombre que es... Esa vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Esa vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Miro para atrás y me parece un cuento, nunca imaginé llegar a este momento. Gracias por ver el video.